Hola gente de YouTube, yo soy Lucho Garram Como les dije, estoy limpiando mi closet Quiero aplicar todo esto de minimalismo Y tener la menor cantidad de cosas posibles Para que haya un espacio más amplio en mi vida Y tener que arreglar menos y hacer todo más fácil Entonces, les voy a enseñar lo que voy a hacer Los criterios que voy a seguir para deshacerme de algunas cosas Para que lleguen cosas buenas a tu vida Hay que hacerles espacio Y pues eso es lo que voy a hacer hoy Va a estar pesadón Pero... pues a darle Cosas que creo necesarias para hacer la limpieza del closet Uno, un montón de ganchos Dos, bolsas Y si pueden comprar un contenedor de plástico Para guardar las cosas de invierno Lo que hice es, pues Tener mi closet más o menos Con muy pocas cosas colgadas La mayoría de la ropa limpia Está en canastas Y abrí mis cajones Porque los voy a vaciar completamente Y voy a ir viendo que me sirve y que no Pues cosas que no te pones en mucho tiempo O que no se te ven bien O que ya no van con tu estilo de vida Por ejemplo, este mini traje de baño Osi Boom Que es talla S Transparente casi La verdad es una muy mala compra Ni siquiera sé por qué lo guardé Porque nunca me quedó O sea, la basura Cosas que ya están pasadas de moda Como los Osi Boom Que tienen casi Cinco años Las zungas están de moda Entonces también para afuera Camisetas para el gimnasio Que están desgastadas También se tienen que salir Tienen que irse También es importante sacar ropa Que está en buen estado Pero que ya no te queda Estaba mucho Pero me aprieta Entonces voy a hacer un montoncito de ropa Está en buen estado Para que alguien más la pueda usar También es importante deshacerse de cosas Que tienen a lo mejor un valor sentimental Pero que ya no es positivo Por ejemplo, esta es una camiseta de mi ex Que tengo de hace unos 7 años Ya no me siento a gusto con ella Está súper apretada Y más como de looking up De hecho, si pueden ver Se ve mal Que esté súper apretado aquí Se corre en la espalda Todas las corbatas que tengo Porque la verdad es que no voy de traje Y tiene más de 10 años Que no me pongo corbatas Para ir a trabajar Estos ya son los tenis que tengo Y ya tiré bastantes en el pasado Porque era como Sneaker freaker Por ejemplo, ahora tengo dos Stan Smith ¿Para qué quiero dos? Entonces, pues uno se van, ¿no? Los más viejitos se van Y me gustaban un chingo Pero me lastiman Porque la parte de aquí Me lastima el talón Se van Tengo unos tenis para correr Que los compré hace unos 6 años La amortiguación de los tenis para correr Se les acaba a los 6 meses Y también se van Tengo estos tenis Que eran mis favoritos En 2010 Que son de una edición especial de Adidas Cuando cumplieron, creo, 50 años La verdad tampoco me los pongo Porque están viejos y sucios Entonces, pues se van Estos son mis tenis de Rey Pero la verdad es que ya también tengo Estos otros Que los uso para lo mismo Y entonces tal vez Si alguien más los pueda usar Estos fueron mis primeros Adidas Originals Que compré con mi sueldo Cuando empecé a ganar dinero Pero la verdad es que A mí me los pongo Y este sí los usaba en 2005 Creo que es buen momento también Para defenderme de ellos Tengo algo en que trabajar Porque tengo Como pueden ver Tengo dos casas aquí Tenis guardados Para ocasiones especiales Que son Los Jeremy Scott Twins Los Jeremy Scott Totem Según los guardo Para ocasiones especiales No se supone que la vida Es una ocasión especial Me los voy a empezar a poner más Para que se usen Y luego de este lado Tengo colgados Pues mis pantalones Y mis pants Y demás Vienen varias preguntas ¿No? ¿Cuántos pantalones Necesito realmente Que valen? Entonces estoy dejando Mis licras Para entrenar En mis pantalones De vestir Para cuando voy a la oficina Este es un pantalón De un traje para Ir a bodas En Cuernavaca Y eso Le presté el traje A un amigo Y me perdió el saco Y quedó el pantalón Nada más La verdad es que No sé ni por qué lo tengo Porque me cagan las bodas Tengo más ropa deportiva Que ropa de vestir ¿Cuántos suetes Puedes tener realmente Que te pongas Y que sean de utilidad? Y la verdad Soy una persona Que le da mucho calor Entonces casi no uso suetes ¿Cuántas chamarras Realmente necesito? ¿No? Y aparte todas son Adidas ¿Qué tal voy a salir? ¿A ver? ¿Tudadera roja? ¿Para qué necesito Tanta sudadera roja? ¿Para qué necesitamos Cosas que no nos ponemos? Solamente tengo los trajes No necesito más Y son para mis entrevistas De trabajo Tengo este saco De terciopelo Que me queda dibujado Ni siquiera me lo puedo quitar De mis tiempos en Argentina Este es de Kevinston Pero la verdad Es que aquí me hace frío Luego tengo esta caja Un montón de cosas Que no uso Es mi sombrero de conejo Son todos los disfraces Que he usado alguna vez Para una fiesta El año pasado Lo hice yo Y la cosa es No tener basura El tema con los disfraces Es que Si eres suficientemente creativo No vas a querer repetirlos Dos veces Momento de dejarlo ir Medallas de cuando era roner Y me gusta ese mame De ser roner No me gusta Luego les haré un video Al respecto Una chingada La basura Ya me está ganando El atardecer Entonces quiero terminar Antes de que se vaya a luz Para enseñarles el resultado La verdad es súper cansado Hacer esto De tirar ropa Por la parte emocional De girar Esta camiseta Me trae recuerdos Son las camisas Que ya es casi lo último Traen manchas En las axilas También ya se van Cuando me la lavaron Le cayó cloro Ni modo También se va He apretado Trabajar La verdad está Es muy incómodo Casi 7 de la noche Terminé de limpiar Entonces ya dejé Lo básico Lo básico Y espacio Para que lleguen Cosas nuevas Y cuando llegue Algo nuevo Pues tiraré 7 camisas Y tengo muchísimas Chamarras Que en algún momento Me desharé de ellas Esta es mi máscara De Clapton Y bueno Aquí Hay algunos CDs Aquí están mis Accesorios Trité de ordenar Todo Calzones Y trajes de baño Está todo Muy ordenadito El chiste Es que haya espacio Que no estén Abarrotados Los cajones Pero aún así Pues sigue habiendo Bastante Pues ahí está Ordenado Chábalas Y colchas de redones Son Suéteres Esto es el resultado De lo que saqué Nueve bolsas Llenas de ropa En algunos casos Casi nueva Pues que le puede servir A alguien más Estoy súper contento De haber hecho la limpieza Del ejercicio De desprendimiento Se siente una vibra Súper diferente En el cuarto Es como si Hubiera mucha paz Sí, lo recomiendo Háganlo Así Pasé mi puente Limpiando mi cuarto Y mi closet Y mis cajones Para deshacerme de cosas Para dejar ir Cosas que no uso Que no me sirven El minimalismo No tiene que ser Tirar todo de un jalón Y quedarte con dos cosas Sino tirar De a poquito Estoy muy cansado Me cansé mucho Me agotó Mentalmente Hacer esto Y Ahora lo que sigue Es conseguir Quien quiera la ropa Gracias por ver este video Yo soy Lucho Barram Y hasta la próxima vez Que tenga algo interesante Que contarles Nos vemos Chao